¡Atención! ¡Atención! La Madre de la Patrona Habla todo lo que pasa con su hija Revelando que abandonó el país Tras ser golpeada Y acosada por su pareja Y vean ahí en ese video que ustedes están viendo ahí las imágenes Ella llegó a la casa Y tuvo que salir huyendo inmediatamente Porque el tipo parece que la estaba majando La Influencer, la Patrona Ha sido víctima de violencia doméstica La Madre de la Patrona Salió en defensa de su hija Y ha denunciado a través de sus redes sociales Que fue víctima de violencia de género Y que el agresor se encuentra Actualmente detenido Sin embargo, la Influencer tuvo que vender su casa Después de encontrar al hombre dentro de ella Viéndose obligada a abandonar el país La Madre de la Patrona Ha decidido hacer pública su versión A pesar de no gustarle Compartir asuntos personales Y familiares Con el fin de arrestar al hombre Y también De enfrentar a las personas Que están tratando de desacreditar a la Patrona En su mensaje La Madre expresa el dolor que siente por su hija Y muestra Respeto Manteniéndose al margen Ella relata Que el agresor Reveló su verdadera cara Hacia su hija Desde el 29 de junio A partir De ese día El hombre ha acosado Constantemente a su hija Hasta que finalmente Fue detenido El pasado viernes Por cometer actos violentos Contra ella La Madre también expone Que la progenitora Del agresor Está causando Preocupación A su hija A través de Instagram Distorsionando los hechos A su conveniencia La venta De las pertenencias De la patrona Se debió A esa difícil situación Ya que resulta difícil Permanecer en una casa Donde Se ha vivido Algo tan traumático Además La decisión De irse del país Fue tomada De manera repentina Dejando atrás Su negocio Y propiedades Sin una planificación Previa En su mensaje La madre Muestra comprensión Hacia la señora Que está Intentando Difamar a su hija Pero al mismo tiempo Se mantiene firme En su posición De defenderla Sosteniendo Que la información Que se ha compartido Es falsa Aclara Que intentó Resolver la situación Hablando con ella Pero No recibió Una respuesta Adecuada Lo que llevó A la necesidad De aclarar La verdad Públicamente Así que en la tarde Del martes De este martes La oficina judicial De servicios De atención permanente Del distrito judicial De Santiago Conocerá la medida De coerción Contra Heriberto Canela Domínguez Quien enfrenta Acusaciones De violencia De género En contra De su Ex pareja Pamela Quezada García Conocida Como la patrona Oficial La audiencia Para determinar La medida De coerción Está programada Para iniciar A partir de las Cuatro y media De la tarde El ministerio Público Está solicitando Prisión preventiva Contra el agresor Quiero que mi gente De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes Parte de la familia De bien adentro Tópale El botoncito rojo Este que tú Estás viendo ahí Después Dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla La verdad Coñazo Te estoy poniendo Loco por ti Ay Cuando te me tiro Se me agua la boca Y esto Se pincó la abeja Cachita, cachita Se pincó la abeja A donde vengas De pico desgraciado De cadero de A donde vengas De pico con cena De cadero de Ay Cachita De cadero de Cachita, cachita